En este video rápido te voy a mostrar como puedes actualizar lo que es cualquier iPhone a la última versión de iOS 18 Así que vamos a ello, cabe destacar que obviamente esto es para dispositivos que son compatibles Es decir, desde el iPhone XR hacia arriba Bueno, entonces estando acá vamos a configuración, luego vamos a general Y aquí vamos a actualización de software Estando acá vamos a esperar, obviamente debes estar conectado a una buena red de Wi-Fi Para que la descarga no tarde tanto Aquí como puedes ver pesa 7.12 GB Y en este caso me va a descargar la versión 18.1 Así que le voy a dar actualizar, perfecto Y ahí pues simplemente vamos a poner nuestra clave para confirmar Y ahí aceptamos y ya va a empezar lo que es el proceso Otra recomendación es que si vas a hacer este proceso Hacerlo con buena carga, es decir que tengas más del 60% de batería Para que así evites posibles errores, ok? Así que bueno, ahí simplemente esperar hasta que se descargue Y ya continuar con la actualización Bueno, ya cuando termine el dispositivo se va a reiniciar automáticamente Y ahí ya va a empezar lo que es la actualización de la última versión de iOS 18 Y ya una vez terminado puede tener la opción para instalar más tarde Pero yo la voy a instalar ahora Así que ahí simplemente esperar hasta que el proceso ya termine por completo Ya el dispositivo ahí se va a reiniciar Te decía que debe tener buena buena carga Porque es un proceso de que se va a reiniciar varias veces Para hacer la instalación Y ahí ya es esperar hasta que el equipo encienda por completo Listo, ya instalado Pues vamos a abrir nuestro iPhone Aquí le damos a continuar Y ya aquí es la configuración como de costumbre Así que la vamos a hacer de forma rápida Como puedes ver, listo Ya en este caso tiene la última versión de iOS 18 Perfecto, aquí entramos Información Y aquí podemos ver la última versión ya de iOS 18 En este caso 18.1 hasta el momento Así que espero que este video te funcione Y si fue así no olvides dejar tu like Hasta la próxima